Salmos a tu nombre Salmos a tu nombre Y a tu nombre gloria Cantan los pajarillos cuando comience el amanecer Con tu bonito canto Padre bendito por tu poder Cantan los pajarillos cuando comience el amanecer Con tu bonito canto Padre bendito por tu poder Cantan y cantan con alegría Cantan y cantan con alegría Ellos le cantan a Cristo porque le ha dado sabiduría Ellos le cantan a Cristo porque le ha dado sabiduría Oh fuego ven, oh fuego ven, oh fuego ven Con poder, oh fuego ven Enciende la congregación Enciende hoy mi corazón Oh fuego ven, oh fuego ven, oh fuego ven Valle mazo, cántale al señor Antioqueño, proba salvo Tulladero, glorifícale con el arpa Y yo te alabo con mi cumbia Que bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Que bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad Mi noche Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad Mi noche Y quien es el que vive El sujeto es el que vive Ay quien es el que sana El sujeto es el que sana Y quien es el que salva El sujeto es el que salva Pero quien es el que vive Y a su nombre gloria A su nombre gloria Y a su nombre gloria A su nombre gloria Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Tengo una morada y en el cielo una morada Y en el cielo que el va a preparar Tengo una morada y en el cielo una morada Y en el cielo que el va a preparar Tengo una mansión de gloria En mi patria celestial Tengo una mansión de gloria En mi patria celestial Ay yo quiero ir Yo voy a ir a esas moradas, ahí yo quiero ir Yo voy a ir a esas moradas Para contemplar a Cristo en su rostro cara a cara Para contemplar a Cristo en su rostro cara a cara Oh fuego ven, oh fuego ven, oh fuego ven Enciende la congregación, enciende hoy mi corazón Oh fuego ven, oh fuego ven, oh fuego ven Enciende la congregación, enciende la congregación Enciende la congregación, enciende la congregación Enciende la congregación, enciende la congregación